Tu equipo volvió a ganar Te prendieron mil bengalas hoy La banda grita tu nombre y ves Como la popular se va a caer Pero tu estrella no está más Se la llevó la mañana Arde la ciudad Lleva tu mirada gris La gente festeja y vuelve a reír Pero este carnaval Hoy no te deja dormir Mi razón termines, ella está ahí Tu vida siempre fue así Te da y te quita por nada Y aunque estés solo, sin corazón Ahora tenés que seguir la función Es una fiesta lo de hoy Donde se junta la hinchada Arde la ciudad 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 Arde la ciudad